Quisiera invitarlos a que busquen sus Biblias si las tienen ahí cerca y como lo hemos hecho por muchos años, lo podamos decir también una vez más especialmente aquellos que son de la familia de Leicut Esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy Tengo todo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy recibiré la palabra de Dios Confieso que mi mente está alerta Y mi corazón está receptivo Y nunca más seré igual Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible Siempre viva semilla de la palabra de Dios Nunca más seré igual Nunca, nunca, nunca Nunca más seré igual en el nombre de Jesús Puedes tomar tu lugar si te pusiste de pie Hoy quiero hablarte acerca de una frase poderosa en la Biblia Dios mismo hablándonos a nosotros Diciéndonos yo mismo iré contigo Cuando yo entré a la década en la cual estoy Que no les voy a decir a ustedes cuál es Porque no es de su incumbencia Es una mala broma Cuando yo entré en esta década Mi esposa me dio una sorpresa Y ese día me dijo quiero que te prepares Y te vistas bien porque vamos a salir a comer Tengo un regalo para ti Y a eso, qué sé yo, cinco de la tarde Cuando yo salgo por la puerta de mi casa Llevo la sorpresa de que hay un tremendo auto afuera de la casa Realmente no es, es una limosina se los confieso Era una cosa larga y bueno, de color blanco Y cuando yo la miré me quedé espantado Yo nunca creo que me he montado en una Quizás, creo yo Y me volteo y le digo a mi esposa Pero está un poquito como que exagerado esto ¿Para qué tú y yo queremos una limosina de ese tamaño? No, vamos, disfrútala Simplemente vamos a dar un paseo por la ciudad ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo abro la puerta de la limosina Adentro están algunos de mis amigos más queridos No solo aquí en los Estados Unidos Sino de todo el continente No entiendo cómo A mí casi se me va el aire Cuando yo entro a aquella limosina Y me llevo la sorpresa De que están esperándome ahí varias parejas Algunos, mis amigos venían de Argentina Algunas de esas personas Otros venían de Dallas Otros venían de Puerto Rico En fin, yo me quedo frío, espantado Mirando aquello, asombrado Y me doy cuenta de una cosa Yo creía conocer a Gloriana Pero en realidad El estar con ella cada año En diferentes etapas de la vida En momentos muy distintos Me ha ayudado a conocerla mejor Porque precisamente es necesario Para conocer a una persona Vivir retos Vivir momentos especiales Vivir altos y bajos Valles y montañas Como lo dicen algunas canciones Para poder saber Qué es lo que realmente hay En el corazón de esa persona Yo no la tengo aquí cerquita ahorita Pero quiero decirle gracias No creo que yo haya tenido Un cumpleaños Que haya superado Yo he tratado de llegarle al Pero no, me quedo corto Me cambió la vida Me mostró el corazón De mis amigos también Pero más que nada Me mostró el corazón El amor De mi esposa Uno necesita Vivir momentos y retos Junto a otra persona Para poder conocer Lo que realmente está En el corazón De esa persona Y en esto voy a enfocarme Porque en la Biblia Dios aprovechó momentos De crisis Momentos en la historia de Israel Donde Dios entró en la historia Y por la necesidad Y el reto que había Él aprovechó ese momento Para revelarle a sus hijos Quién es Él Cómo se llama Él Cuál es el corazón Que Él tiene para con nosotros Y en ese sentido Hay un nombre de Dios Que Dios le reveló a sus hijos Que tiene que ver con esa frase El Dios que siempre está contigo Cuando Dios le habló a Moisés La primera vez Le dijo Quiero que vayas Y saques a Israel De la opresión de los egipcios Y Moisés le dijo Señor No me van a creer a mí Yo salí Como un criminal de esa tierra Cuando yo regrese No me van a recibir ¿Qué les voy a decir? Es más ¿Quién me envía? Y el Señor le dijo Diles Que el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Te envía El Dios que se reveló A Abraham Como el Shaddai Jehová el Shaddai Te envía El Dios Que provee El Dios Que sustenta Ese Dios Que le había prometido Abraham Te daré la tierra prometida Y ahora está Para cumplirlo Y entonces Moisés va con Israel Y después de 400 años De esclavitud Les habla Y ellos se animan Y comienzan A tratar de levantar Sus expectativas Y entonces Moisés habla con Faraón Faraón se resiste Varios jefes Del pueblo de Israel Van a hablar con Faraón Y le piden Bajar las cargas Que él había aumentado Para que puedan Cumplir con La cuota de trabajo Y rendimiento Que él les impuso Y la respuesta Esta fue ponerles cargas Más duras Así es que Vienen a Moisés A quejarse Y Moisés va Adelante de Dios A quejarse También le dice Señor Estamos peor Que como Estábamos hace unos días Has venido a liberarnos Pero estamos peor ahora Señor ¿Qué haremos? Y entonces El Señor le dice A Moisés Moisés Yo les había revelado A mi pueblo A Abraham Les revelé Una parte de mi nombre El Chalai El Dios que sustenta Pero ahora Yo quiero que les digas Cuál es Mi verdadero nombre Mi verdadero nombre Es Jehová El Salvador Yahvé Es una de las traducciones Que los estudiosos Consideran Pues más apropiadas Yahvé es El Dios Que salva a su pueblo El yo soy El que soy Salvará A tu pueblo Le romperá la cabeza A Faraón Y los dejará ir Libres Y otra vez Un momento de crisis Un momento Una coyuntura histórica Provoca que Dios Aproveche Ese momento Para revelar Un aspecto De su nombre Que Israel No conocía Pocos días después Cuando Moisés Ha sacado a Israel De la tierra prometida Y los lleva Al monte de Sinaí En donde va Dios a firmar Un pacto Con su pueblo Israel falla Mientras Moisés Está en la montaña Israel Peca Y Moisés Baja Solo para encontrarse Un pueblo Que está adorando A un ídolo Y entonces Sube otra vez A la montaña A buscar a Dios Y le pide al Señor Señor Yo no sé Qué vas a hacer Tú me pides Que vaya con este pueblo Pero este pueblo Es muy difícil Tú necesitas hacer Algo es tu pueblo Y el Señor Le dice a Moisés Ve que yo Mandaré un ángel Que vaya con ustedes Ya no iré Con ustedes Porque este pueblo Es tan duro Es tan duro Que si vuelven A fallar El justo castigo Va a venir Sobre ellos Y no quiero eso Para ellos Yo quiero tener Misericordia De mi pueblo Y entonces Moisés Le dice Señor Si tú no vas con nosotros Ni nos saques de aquí Ni se te ocurra No queremos una tierra Prometida Si tú no vas con nosotros Y aquí viene El punto precioso En la historia Con respecto a Moisés La Biblia nos dice Que Dios le dice A Moisés Yo mismo Iré contigo Moisés Y te daré Descanso No te preocupes Todo Saldrá Bien Yo siento Que Dios Quiere Dejar en el corazón De cada uno De nosotros Esto A Dios La historia No lo toma Por sorpresa Este momento Esta coyuntura Mundial No lo toma Por sorpresa Pero Dios Quiere decirte En medio De todo lo que Puedes estar Pasando Pensando Quizás Pensamientos Que te hacen Desvelarte en la noche Él quiere decirte Como lo dijo A Moisés Puede ser Que el reto Sea muy difícil Puede ser Que tú digas Es demasiado Para mí Pero te digo Una cosa Yo mismo Iré Contigo No te voy A enviar A un ángel No te voy A enviar A un buen Hombre No te voy A enviar Siquiera A un buen Representante Mío Yo mismo Quiero Ir Contigo Y te daré Descanso Y haré Que las cosas Salgan Como tienen Que salir En tu vida Yo quiero Que recibas Eso En tu corazón Dios Te dice Hoy Yo mismo Estoy contigo Hay algunas Personas Que desean Ir a lugares Sagrados Para buscar La bendición De Dios Hay personas Que a veces Se nos acercan Como líderes En nuestra Comunidad cristiana Nos dicen Pastor Ore usted Porque a usted Diosito Si lo escuche Déjame decirte Una cosa Tú no necesitas Tanto Que yo sepa O que alguien Santo Ore por ti Lo que tú necesitas Es saber Dios Mismo Irá Contigo Esa es la promesa Que el Señor Nos hace A nosotros Y que te la deja Hoy Miren Más adelante En la historia De nuestra salvación La Biblia nos dice Que El Evangelio nos dice Que el ángel Del Señor Habla con María Preparándola Para la venida Del Señor Y le dice Que va a concebir Por el Espíritu Santo Y pocos días después José Su prometido Que está Está comprometido Con ella Es un compromiso Que es prácticamente Un casamiento Un matrimonio Es un contrato legal Y él sabiendo Que es serio Y pensando Que María Lo ha traicionado Con alguien Comienza A estudiar A pensar A cavilar Cómo puedo Separarme de ella Sin avergonzarla Y entonces Un ángel del Señor Viene a hablar Con José Y le dice José No Te apartes De María Porque el niño Que está en su vientre Es obra Del Espíritu Santo Y es más Quiero darte instrucciones Lo llamarás Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Y el evangelista Que escribe La historia Nos dice a nosotros Y todo esto Se escribió Para cumplir Una antigua profecía Que Isaías Había dado Cuando dijo Hablando del niño Que nacería Será llamado Emmanuel Que quiere decir Dios Con nosotros Es tremendo Pensar El evangelio En el cual Los cristianos Hemos creído Y que esta semana Celebramos El evangelio Nos dice A nosotros Que la historia De nuestra salvación Comienza con esa palabra Él se llamará Emmanuel Porque Dios Mismo Se hizo hombre Y vino a vivir Entre nosotros Nos visitó Él mismo En el pasado Mandó profetas En el pasado Mandó hombres santos En el pasado Nos habló A través de ángeles Pero al final En el cumplimiento De los tiempos Dios mismo Vino a nosotros En la persona De Jesucristo Y el evangelio Comienza con esas palabras Y la obra de Cristo Sus milagros Sus predicaciones Su muerte Y resurrección Terminan con estas palabras También Él levantándose Ascendiendo al cielo Mientras bendice A sus discípulos Y los envía A las naciones Les dice Y les aseguro Que yo Mismo Estaré con ustedes Siempre Hasta el fin Del mundo Yo quiero dejar Esta palabra En tu corazón Para ti Y para tu familia Dios Mismo Está ahí contigo No estamos Presentes No estamos cerca Para algunos Yo soy Su líder En esta congregación Yo quiero decirte No estamos juntos Ahora Pero el que está Ahí contigo Te dice Dios mismo Te dice Yo mismo Estoy contigo Y yo te daré paz Donde quiera Que tú vayas No crees que es una belleza Recordarnos a nosotros mismos Eso No necesitas intermediarios No necesitas Gente especial Lo que necesitas Es saber Que el Señor Está ahí contigo En cada momento En cada paso Esta mañana Leía una noticia Que me impactaba Me movía el corazón Profundamente Uno de los noticieros Locales en la ciudad Nos habla acerca De Kelly Connor Kelly Connor Es una señora Que está lidiando Con cáncer En el seno Y ha estado tomando Tratamientos Por ya varios meses Durante este año Y como si eso fuera poco En medio de esos tratamientos Se topa con la crisis Del coronavirus Y por causa de eso Algo pasa En la rutina De ellos Es una rutina Difícil Ahora Tienen que ir Constantemente Al centro MD Anderson Para llevar este tratamiento Pero en todo este proceso Su esposo Había estado con ella Hasta ahora Lamentablemente Por los nuevos protocolos De salud Especialmente En los hospitales Las personas Que están Llevando tratamientos Tienen que estar Completamente solas Y por primera vez Desde hace casi Cuatro o cinco meses Kelly tiene que entrar A ese tratamiento De quimioterapia Sola ¿Cuál es su sorpresa? Cuando por la ventana Le avisan esa mañana Le tocan la ventana Y cuando ella Se asoma a la ventana Del hospital Donde está llevando Su tratamiento Su esposo Está con su camioneta Con una silla Sobre el césped Sentado Acompañándola Y la fotografía No solamente La muestra A ella Asombrada Y tocada Profundamente Por su esposo Sino que muestra El rótulo Que Albert Escribe Cuando le dice Bueno No puedo estar contigo Pero estoy aquí De todas maneras Tuve la suerte De encontrar Un espacio En el estacionamiento Al mero frente Al puro frente De tu ventana Y estoy para decirte Acá No estoy ahí Junto contigo Pero estoy contigo Hay actos De amor Que revelan El corazón Y el compromiso De un esposo De una esposa Que solo los vamos a ver Precisamente En esos momentos Te estoy diciendo Algo Y este es Mi punto Hoy Este momento De necesidad De falta de trabajo De recursos Que no sabemos Si van a estar De enfermedades Tocando a la puerta De ciudades De multitudes enteras Dios te dice Yo mismo Estoy contigo Yo mismo Voy a estar ahí En todo el proceso Te voy a cuidar Te voy a guiar Te voy a sostener Lo que he comenzado En tu vida Lo voy a terminar Mi último pensamiento Cuando Pedro Está en sus años Ya avanzados Como anciano Pedro escribe Una carta preciosa A la iglesia A las iglesias En donde las anima En la fe En tiempos de persecución Y de dificultad Y él termina Su primera carta A la iglesia Diciéndoles Y después Que hayan sufrido Un poco de tiempo El Dios De toda gracia Que los llamó A su gloria Eterna En Cristo Él mismo Subraya eso Primera de Pedro 5.10 Él mismo Él mismo Los perfeccionará Afirmará Fortalecerá Y establecerá Y a mí Esta palabra Me ha Hecho Vibrar En mi corazón Porque Echando Para atrás En la historia Yo recuerdo Que el día Que Pedro Escucha a Jesús Llamarlo Por primera vez Para seguirlo Es un día En que el Evangelio Nos dice A nosotros Que mientras Pedro Y su hermano Estaban reparando Las redes Jesús pasó Y les dijo Síganme Y al Aceptar Esa invitación Jesús se monta En aquella barca Y le pide Remar Mar adentro Y después Le da la orden De echar las redes Para pescar Pescadores Profesionales Le dicen Señor La verdad Es que Nosotros hemos pasado Tratando de pescar Toda la noche Y la verdad Que aquí no hay peces Hoy Pero en tu nombre En tu nombre En tu nombre Ante tu palabra Ante lo que dices Echaré La red Y al echarlas Las redes Se llenan Tanto de peces Que se rompían Literalmente El evangelista Que registra Que ello dice Se rompían De tantos peces Que había Me lleva Más adelante La historia Después de que Jesús Tres años Predica Y luego va A morir en la cruz Y ustedes y yo Sabemos que Pedro Lo niega Con maldiciones La noche antes Jesús muere En la cruz Pedro está lejos Como un traidor Jesús resucita Entre los muertos Se aparece A María Magdalena Se aparece A los discípulos Y Pedro también Lo ve resucitado Y creo que su corazón Se alivia Recibe paz Pero no se nos dice Que haya una conversación Entre Jesús y Pedro Hasta esta mañana Lo registra El evangelio De San Juan Es un relato precioso Cuando Pedro Se nos dice Que le pide A algunos de sus amigos Vamos a pescar Otra vez Y en lo más Oscuro De la noche Pedro y los discípulos Están en una barca Tratando de pescar Y otra vez Se encuentran Sin poder pescar Y cuando la noche Es más oscura Cuando está a punto De amanecer Justo al amanecer Jesús Se aparece en la playa Sin que ellos lo sepan Y les grita Echen las redes Al otro lado No han podido pescar Echen las redes Al otro lado Y al echarlas Al otro lado Las redes Se llenan De tantos peces Y alguien grita Esta película La hemos visto antes Es Jesús Pedro se lanza Al agua Y nada Lo más rápido Que puede Y se encuentra Con Jesús Y aquella conversación Que se da Al calor De unas brasas Y unos pescados Fritos Ahí en En la sartén Pedro escucha Al Señor Restaurarlo Pidiéndole Diciéndole tres veces Me amas Pedro Me amas Y tres veces La oportunidad Para restaurarlo Pero escucha esto La escritura nos dice Cuando termina Esa conversación Y aunque eran Muchos peces Las redes No se rompieron Yo me atrevo A ver algo aquí Entre la primera vez Que Pedro Experimenta a Jesús Que es cuando No lo conoce Cuando ve a ese Señor Que le dice Sígueme Pero ve las redes Llenarse de peces Y se rompen De tantas que son Veo en esa imagen De redes Que Pedro Estaba tratando De reparar antes Y que se rompen Ante el poder De Dios Manifestado en su vida Yo veo en esa imagen Una metáfora Del corazón de Pedro Un corazón Que se rompió Ante el compromiso La noche De la traición Cuando Pedro Le dijo Señor Aunque todos Te negaran Yo no Y de manera arrogante Le afirmó a Jesús Que eso era imposible Y aunque Jesús Le profetice Le dice Tú me vas a negar hoy Pero yo he orado Por ti Pedro dice No es posible Todos sabemos Que esas redes Se rompen Su corazón No logra sostener El saber Que es hijo de Dios Que ha venido A llamarlo A servirle Pero que él Teme lo peor Y aquel temor Lo separa De su maestro Es una imagen Con la que todos Nos relacionamos Porque todos Nosotros en algún momento Hemos querido seguir a Jesús Hemos escuchado su voz Sabemos que él Es Dios de milagros Él es el hijo de Dios Lo hemos palpado Hemos escuchado su voz Hemos leído las escrituras Sabemos que eres el Señor Pero lo hemos negado De muchas maneras Nos hemos echado atrás Cuando no debimos hacerlo Hemos dudado de su poder Sin embargo Hemos experimentado A ese Jesús Que viene a nosotros Aun cuando nosotros Le hemos vuelto las espaldas Muchas veces Y nos restaura Y se queda ahí Con nosotros Él mismo Al lado de una fogata Para sacar de nosotros Su amor Revelándonos Su nombre Yo creo que esas Redes Que esa tarde O esa mañana Pedro vio Que no se rompían Ante el poder De Jesús Manifiesto otra vez En su vida Son una señal Para nosotros Que nos dice El que dijo Que estaría Es el que se queda Con nosotros Hasta el final El que comenzó La obra En nosotros Es el que la va A terminar Y yo creo Que es a eso A lo que Pedro Se refiere Cuando cierra Esa carta Diciéndonos a nosotros Después de que ustedes Hayan sufrido Un poco de tiempo Después de que ustedes Pasen dificultades El Dios De toda Gracia Ese es el nombre Que Dios quiere Revelarnos A nosotros Hoy Tú te sientes Corto Te sientes Que no das La talla Te sientes Tambaleante En tu fe Pero el Dios Que has invocado Es el Dios De toda Gracia Que después De la prueba Porque esta prueba Va a pasar Él nos asegura Que nos ha llamado Una gloria Eterna Que ya está Dentro de nosotros Que nadie Nos puede robar Y Él dice Después de que Hayamos sufrido Él mismo El mismo Que dijo Estaré contigo Es el mismo Que viene a levantarte Cuando caes Es el mismo Que viene a restaurar Tu corazón Este si es Mi último pensamiento Los que me conocen Saben que si dije Tres veces termino Hay esperanzas De que termine Él mismo Los Perfeccionará Yo no he estudiado Griego como Quizás me hubiese gustado Pero he estudiado Lo suficiente Para revisar Las escrituras Y encontrar Que hay palabras Que son claves Para nosotros Y esa palabra Perfeccionará Es la misma palabra Que el evangelista Mateo Usó al principio Cuando dijo Pedro y su hermano Estaban Perfeccionando Las redes Reparando Las redes Las redes Que se rompieron Ese día Pero las redes Que no se rompieron Tres años y medio Después Las redes Que Pedro Te dice hoy Si tu corazón Está tambaleando Si tu corazón Se siente débil Si estás tambaleando Ante la tentación Si el rumor De calamidades Y pestilencias Te hace Temblar Y alejarte De Dios No temas Él mismo Que te dijo Que estaría contigo Él mismo Te perfeccionará El corazón Para que puedas Sostener Su gracia Sostener Lo que Él va a hacer En tu vida Y ese es el nombre Que necesitamos En este día Yo te quiero invitar A que le abras El corazón A Dios A que eches Tu carga Sobre Él A que eches Tus temores Sobre Él Te quiero invitar A que le tomes La mano A tu esposa A tus amigos A tus hijos Si están allí Si compartes Apartamento Con un compañero De universidad O de colegio Y tú crees En Dios Tómale la mano Y dile Señor Dios de toda gracia Tú mismo Prometes estar Tú mismo Prometes Terminar Tu obra en mí Y es exactamente Lo que hoy creo Señor Nos abrimos A tu operación Nos abrimos A que tú nos liberes Del temor De la ansiedad Del miedo De la angustia Y que nos des Hoy Esa revelación De tu nombre Ese revelar De tu corazón Que solo pasa En momentos cruciales En nuestra vida Cuando te damos El espacio Señor Yo oro Que aquellos Que hoy están Sufriendo En enfermedad Que están Batallando Con sus debilidades Hoy puedan Conocer Al Dios De toda gracia Que nos ha dicho Yo mismo Iré contigo Y yo mismo Te perfeccionaré Te afirmaré Te fortaleceré Y te estableceré Yo creo Señor Que los que hoy Están débiles Dicen Fuerte Soy Que los que hoy Tienen necesidad Van a ver La provisión Sobrenatural De Dios Que los que hoy Están enfermos Oro En el nombre Que sobre todo Nombre Que sean Tocados Por la mano Sanadora De Dios Te hablo Estas últimas Palabras A ti Que estás Buscando De Dios En medio De esta Coyuntura En medio De esta crisis Mundial Dios te está Tocando A la puerta De tu corazón Y quiero invitarte A que le digas Señor Jesucristo Recibeme Perdóname Acéptame Hazme tuyo Señor Creo en ti Creo que eres Dios Con nosotros Creo que eres El Señor Que vino a buscarme Cuando estaba perdido Recibeme hoy Dame una nueva vida Señor Me vuelco a ti De todo corazón Quizás hay algunos Escuchándome hoy Que estuvieron Estuvieron Distraídos En este tiempo Que han estado Apartados Que dicen Yo no soy Digno de acercarme Yo negué al Señor De maneras terribles Recuerda a Pedro Pedro Alguna vez Estuvo seguro De que no podría Negarlo Pero lo negó Y aún En su Dolor Y negación Jesús vino A buscarlo Aquella playa Como Dios Viene a buscarte A tu casa Hoy Y te dice Mis planes Para ti No han cambiado Mi corazón Es el mismo Para ti Yo mismo Quiero repararte El corazón Yo te voy a reparar La fe Yo te voy a hacer fuerte Tan fuerte Que no reconocerías Lo que vas a hacer En mi nombre Y por mi nombre Porque he esperado Este momento Para revelar Quien soy yo En tu vida Así es que dile Perdóname Señor Recíbeme Levántame de aquí Yo estoy dispuesto A depender de ti En el nombre de Jesús Si has hecho Si has hecho esa oración El Señor Te ha levantado Si la hiciste Por primera vez Jesús entró A tu vida Y a tu casa Dale espacio Abre la Biblia Yo te recomiendo Comenzar a leer El Evangelio de San Juan Que es un Evangelio Precioso Para que conozcas Quien es el Señor Y te quiero invitar A que hables con el Señor Todos los días Cuando sea posible Otra vez Ven a reunirte Con nosotros Si vives aquí En Houston Y si tienes una iglesia Que predica La palabra de Dios En tu país Búscala Cuando sea La oportunidad Mientras tanto Únete a nosotros Los jueves En la noche A las 7 y 30 A los domingos A las 2 de la tarde Estamos aquí Completamente En vivo Para llevarte La palabra del Señor Mientras tanto Yo envío un abrazo A mis amigos Y mis hermanos De Leicot Espero verles muy pronto Mientras tanto Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Alce su rostro Sobre ti Y que el Señor Te dé paz Y que el Señor Te bendiga En tu salir Y en tu entrar Hoy y siempre Dios les bendiga Leicot Te bendiga 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 Gracias. Gracias.